¡Deténgase señora! ¡Gracias! 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 llevar el brazo Si usted viniera a su ola de ella con su amor Venga de llorar que pierde la oportunidad Podría que estar en la ola Pero no es una luna Pongas un corrento No voy a arreglar Pero algo en tu momento Jamás voy a olvidarla Gracias Muchísimas gracias Gracias